... Caritas Casares llena la Casa de la Cultura... ...en la merienda solidaria del pasado viernes... ...vecinos y vecinas de Casares y miembros de Caritas Estepona... ...disfrutaron de una tarde repleta de actuaciones musicales... ...y de dulces... ...con la presentación y los recitados de Santiago Ruiz... ...la guitarra de Javier Pineda Potajito... ...acompañó a los cantaores locales Iván Tocón, Ana Pineda... ...Juan Santana, Juan Jesús Romo y Diego Reyes... ...la tarde terminaba con la actuación de la rondalla de Casares... ...que conseguía arrancar el baile de todos los presentes... ...la merienda solidaria conseguía recaudar algo más de 380 euros... ...en las cuatro horas y media que duró la actividad... ...desde la organización quieren agradecer a todas las personas... ...que con su presencia y con su involucración lo hicieron posible... ...los fondos recaudados en la merienda irán destinados a ayudar... ...a las familias necesitadas de todo el municipio.